La tarde de este jueves se llevó a cabo la socialización del informe de calidad de vida en Barranca Bermeja, en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Bueno, es la primera vez que se realiza esta actividad en la ciudad, un ejercicio liderado por Bucaramanga Metropolitana Como Vamos, con el apoyo a Ecopetrol de Pro Santander, con el apoyo nuestro también, y esto que nos está permitiendo conocer el estado de Barranca Bermeja en dimensiones que impactan directamente la calidad de vida, entorno económico, salud, educación, seguridad, cómo estamos hoy y qué retos tenemos y a qué retos nos tenemos que afrontar y trabajar en conjunto para superar o potenciar esos resultados. Susana Mesa, directora de Pro Barranca Bermeja, dio a conocer las variables que se tuvieron en cuenta para este informe. Tuvieron en cuenta fuentes secundarias, fuentes primarias, derechos de petición, bases de datos del DANE y distintos indicadores económicos que arrojan entidades expertas en la materia. Asimismo dio a conocer la importancia y finalidad de conocer la calidad de vida de los habitantes del puerto petrolero. Bueno, esto es realmente muy importante para todos los actores, para el sector empresarial, para el sector público, para la misma comunidad, para la academia, porque nos permite identificar en qué estamos débiles y qué necesitamos hacer para que los barranqueños nos sintamos mejor y pues con una mejor calidad de vida acá. Estamos en el marco de la formulación de plan de desarrollo, entonces es muy estratégico haberlo presentado en este momento porque lo que buscamos es, sabemos que estamos débiles en el indicador de educación, un ejemplo, bilingüismo, Entonces, ¿cuál es la idea? Identificar ese reto, proponer acciones y que incluso sean contempladas en plan de desarrollo para trabajar con la alcaldía, con la academia en cómo mejorar ese indicador de bilingüismo, el ejemplo. Aseguró Susana Mesa que la intención es continuar realizando este informe anualmente para buscar mejorar las áreas que muestren falencias en la comunidad del distrito.